La mitad de la manta Hubo una vez un rico mercader que tenía un hijo A medida que el padre se hacía mayor, el niño fue creciendo Cuando el hijo llegó a la adolescencia, empezó a trabajar con su padre y se convirtió también él en hábil mercader Entonces se casó y tuvo un hijo que lo colmó de felicidad Pasaron algunos años y un día, el viejo mercader sintió que empezaron a faltarle las fuerzas para seguir trabajando y le anunció a su hijo Hijo, creo que ha llegado la hora de retirarme Todo el mundo me considera un mercadero honrado y confío en que sabrás mantener el buen nombre de nuestra familia He decidido darte todo lo que poseo ahora que aún estoy vivo Gozarás de mis bienes y de ese modo yo podré disfrutar también de tu éxito en los negocios Estoy seguro de que me darás todo lo que necesite Por supuesto que sí padre, no sabes cuánto te agradezco lo mucho que confías en mí Al principio el hijo honraba a su padre y le contaba cada paso que daba en su negocio Muchas veces le pedía consejo y el padre lo ayudaba encantado Con el tiempo, sin embargo, el hijo dejó de darle explicaciones al padre y de buscar su consejo Incluso le aburría oírlo, así que cuando el anciano le hablaba, el hijo no le hacía el menor caso Un día, el hijo interrumpió a su padre cuando estaba hablando y le dijo de muy malos modos Deja de decir tonterías, sé muy bien cómo dirigir mis negocios y no necesito tus consejos Me he cansado de oír tus bobadas y no tengo ganas de aguantarte más, así que tendrás que marcharte ¿Marcharme? ¿Y dónde voy a ir? Soy demasiado viejo para dejar mi casa Eso no es asunto mío, y recuerda que esta ya no es tu casa Tendrás que irte al amanecer o de lo contrario haré que te echen El anciano, pues, no tuvo más remedio que marcharse de casa Desde aquel día se dedicó a pedir limosna por la calle Una mañana en que hacía muchísimo frío, el anciano se acercó a la casa que en otro tiempo había sido suya Y vio a su pequeño nieto jugando en el patio Había nevado mucho y el anciano estaba helado El niño, en cambio, se lo estaba pasando en grande con la nieve En cierto momento miró hacia la calle y vio a un anciano que no le quitaba la vista de encima El niño se preguntó quién sería aquel hombre y por qué rondaba su casa Soy tu abuelo El niño se quedó muy asombrado ¿Sería verdad lo que estaba diciendo aquel mendigo? ¿Quieres algo? Te agradecería mucho que le pidieras a tu padre una manta para abrigarme ¿Ha nevado mucho? Estoy muerto de frío El niño corrió al interior de la casa y le dijo a su padre Papá, en la puerta hay un viejo que dice que es mi abuelo Seguro que es equivocado El pobre tiene tanto frío que me han pedido una manta ¿Dónde puede encontrar una? El padre se quedó pensativo un momento y respondió Hay una manta vieja en el desván dentro de un borde Dásela a tu abuelo si quieres El niño subió al desván a todo correr Y se pasó allí tanto rato que el padre empezó a extrañarse Temiendo que le hubiera pasado algo malo, fue a buscarlo Al llegar al desván, vio que el niño estaba cortando la manta con la ayuda de un cuchillo ¿Qué haces, hijo? Estoy cortando la manta en dos para darle la mitad al abuelo ¿Y qué vas a hacer con la otra mitad? La guardaré para ti Cuando te hagas viejo y te has que mendigar en la calle, en medio de la nieve Te daré esta mitad de la manta para que puedas calentarte Al oír aquello, el padre se estremeció Bajó la escalera corriendo y cruzó la casa en dirección al patio Cuando salió al exterior, tenía los ojos llenos de lágrimas Su anciano padre le estaba esperando completamente quieto, en mitad de la nieve Primero lo abrazó y luego le dijo Perdóname, padre, por favor Tendría que estarte agradecido y honrarte de por vida por todas las cosas que me has dado Te prometo que a partir de ahora todo cambiará Entra en tu casa, por favor Desde aquel momento, en efecto, todo cambió El anciano perdonó a su hijo y volvió a vivir en la casa Aquella noche, mientras el abuelo se calentaba ante el fuego de la chimenea Su nieto se acercó para sentarse a su lado Llevaba con él las dos mitades de la manta El anciano agarró una y se la echó por encima al niño Después, agarró la otra y se tapó con ella El anciano agarró la otra y se la echó por encima de la chimenea El anciano agarró la otra y se la echó por encima de la chimenea El anciano agarró la otra y se la echó por encima de la chimenea